10 y 52 minutos de la mañana, a esta hora se realiza el conversatorio a actualidad de las relaciones África, América y el Caribe en el Centro de Saberes Africanos, ubicado acá en la capital venezolana. Allí se encuentra nuestra compañera Jocelyn Jiménez con los detalles. Gracias Maneli, efectivamente se realiza este conversatorio para la actualización de las relaciones. Están presentes 8 países del Caribe, 8 países de África y 18 de América. Vamos a atender a las palabras de alguno de los invitados. Estamados señores embajadoras y embajadores, honorable cuerpo diplomático, Estamados señores del despacho para África y del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Estamados señores del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, Estamados estudiantes e invitados, Hoy, 16 de abril de 2016, Nos hemos reunido en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños para celebrar nuestro primer encuentro. Este centro es un gran esfuerzo que ha venido trabajando con émpito desde hace muchos años el viceministro para África, Rinaldo Bolívar, para difundir los saberes africanos entre el pueblo venezolano, que gracias a este impulso, cada día hay mayor interés en nuestro continente. Reflejo de esto es la creciente participación en los seminarios conversatorios y diplomados que en este centro se imparten. El grupo de embajadores y jefes de misiones de África queremos agradecer el apoyo político que el gobierno bolivariano ha manifestado en numerosas ocasiones a los países de nuestro continente. Recordando que fue el presidente Hugo Chávez quien señaló la importancia de nuestra relación a través de la cooperación Sur-Sur y con este motivo la República Bolivariana de Venezuela ha logrado presencia diplomática en todos los países de África. Finalmente, queremos felicitar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, por el tercer año de su gobierno. Que se cumplió el pasado 14 de abril extensivo a todo su gabinete ministerial y manifestar nuestro apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. Deseamos entonces a todos los que hacen y harán vida en el centro de saberes africanos, americanos y caribeños el mayor de los éxitos y que todos seamos parte de su avance con el propósito de afianzar los lazos de amistad y solidaridad entre Venezuela y África. Muy buenos días para todos y muchas gracias. Bien, les atendimos a palabras de los embajadores invitados. Recordamos la presencia del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis, del viceministro para África, Reynaldo Bolívar, y se administro para la cultura, Freddy Ñañez. Vamos a atender a las palabras de la embajadora de la República de Barbados. Muchas gracias, maestra de ceremonias. Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, el excedentísimo Aristóbulo Isturis, viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, el profesor Reynaldo Bolívar, embajadores y otros miembros del cuerpo diplomático en Venezuela, director y personal del Centro de Saberes Africanos. Me da gran honor, en nombre de los jefes de misiones diplomáticas de la comunidad del Caribe, residentes en Caracas, aceptar esta invitación a dar algunas palabras en esta ocasión tan propicia, en esta ocasión de amistad entre las regiones de América Latina, el Caribe y África. Nosotros, el grupo de embajadores de Caricom, aplaudimos y damos las gracias al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por haber establecido este centro de saberes africanos, de saberes africanos, americanos y caribeños. Y todos sabemos el papel del Caribe en el comercio transatlántico de esclavos desde África y que esto ha creado este acto que fue un crimen contra la humanidad, creó, entre otras, vínculos entre el Caribe, África y América Latina. Y de esta experiencia común tenemos mucho que aprender y compartir y este centro suministra un lugar para lo mismo. Pero es que eso es solamente la única base de encuentro entre nosotros. También la construcción del canal en Panamá, por ejemplo, es uno de los hitos históricos que generó migración laboral en todo el Caribe hacia Panamá y también en América Latina. Y sabemos que hay poblaciones significativas afrodescendientes desde el Caribe, no solamente en Panamá, pero a través de toda América Latina. Y esto crea bases para cooperación pueblo a pueblo entre nuestras regiones. Una cosa que yo creo que debemos, a la cual debemos dar más atención, es la cuestión de la riqueza de conocimientos que nuestras tres regiones recaudan en el área de medicina indígena y la gastronomía indígena. Estos son áreas subdesarrolladas que tienen potencia para explotación económica que no hemos abordado y las grandes compañías farmacéuticas no son de nuestras regiones. Cuando realmente son nuestras regiones que tienen todo este reconocimiento, todo este conocimiento y un tesoro de curas y tratamientos que tenemos que apoyar y tenemos que identificar los medios para hacerlos entrar en el mercado global. Finalmente, recordando algunos comentarios hechos por el catedrático Hillary Beckles, un barbariense y entonces provicecanciller de la Universidad de Las Antillas, cuando en el mes de diciembre de 2014 daba una alocución sobre la ocasión del lanzamiento de la década internacional para los pueblos afrodescientes. En aquel entonces, él hizo referencia al dios africano Leiva, y el dios de la intersección. Y yo también voy a pedir a Alecba que nos ayude a aprovechar de la intersección de nuestra historia y intereses comunes para el bienestar y avance de nuestros pueblos. Les agradezco. Bueno, seguidamente, palabras de su excelencia, el embajador de la República del Ecuador. Muchas gracias. Señor vicepresidente de la República, señor ministro de Cultura, señor vicecanciller, señor vicepresidente de la República, embajadoras y embajador presentes en la mesa directiva, sobre todo nuestra organizadora de este evento, la embajadora de Sudáfrica, y colegas todos, embajadoras y embajadores, amigos y amigas presentes. Indudablemente, nuestros continentes sociales viven horas de urgencia y al inaugurar como hoy día, o a recordar la inauguración y la fundación de este centro como un centro de debates de la creación que se requiere en los momentos de crisis que en varios puntos de nuestros continentes estamos viviendo, por eso la urgencia de avanzar más rápido en la solución de los problemas, yo quisiera aprovechar esta ocasión para proponer dos puntos el primero es que este centro, aquí en Caracas, una de las capitales de la integración de nuestros países se convierta en el lugar para debatir los proyectos de integración económica que debemos llevar África y Sudamérica a la cumbre de Asa en Quito el próximo mayo eso me parece importante porque el primer año de la preparación de esa cumbre de Asa en Quito debemos reconocer todos, los sudamericanos como los africanos fue deficitaria en proyectos de integración económica nuestros países tienen muy poca integración económica les digo un dato, mi país recién en este próximo mes va a crear una fábrica industrial en Nigeria por primera vez una inversión de empresarios ecuatorianos en Nigeria me alegra mucho, pero es una cuando podríamos tener miles de emprendimientos de integración económica la segunda propuesta es que todos impulsemos que la cumbre de Asa en mayo próximo no sea solamente de Sudamérica con África porque es muy desbalanceada la relación son 55 países de África frente a 12 de Sudamérica sino que impulsemos, pero no por eso sino para que sea más integrativa que sea CELAC, todo el Caribe, todo Centroamérica, México, más Sudamérica que se encuentre con África y así realmente en la mayor diversidad encontremos una mayor capacidad de creación y de superación de nuestros problemas muchas gracias palabras de Rafael Quintana López, embajadora de Ecuador nuestro ministro de la cultura, Freddy Ñáñez buenos días a todos y a todas una vez más, es un placer estar acá en este epicentro del conocimiento intercultural este espacio para las luces, no solo de nuestros orígenes de nuestro pasado común de nuestra identidad común, histórica sino sobre todo un espacio para construir un devenir en conjunto que creo es el gran desafío de todos los procesos de integración que han surgido para hacer del mundo un espacio mucho más participativo para romper aquella maldición del mundo unipolar que no era otra cosa que el mundo donde el capital decidía nuestro desarrollo integral, económico, social, humano y creo que allí está la clave de un futuro para la humanidad en un mundo multipolar, intercultural un mundo que pueda buscar desde la determinación de sus pueblos la justicia y a partir de allí crear entonces ahora sí códigos universales para esa integración común a mí me corresponde trabajar en un campo que es complejo y transversal a casi todos los oficios de la humanidad que es precisamente el campo de la cultura y por ello cada vez que me invitan a este epicentro vengo como un alumno entusiasta a aprender y también a aportar quizás lo que podamos aportar para construir verdaderamente espacios de encuentro entre iguales creo que el gran desafío sigue siendo la interculturalidad y así como estoy seguro hay pocos proyectos de desarrollo económico lo señalaba el excelentísimo embajador de la República del Ecuador en Venezuela habrán quizás mucho menos en materia cultural y creo que estas cosas tienen que ir de la mano creo que también habría que abundar en los en los proyectos culturales que permitan conocernos a todos a todos por igual no solo desde la afrodescendencia sino que también podamos entender países como Venezuela que están compuestos por múltiples raíces culturales identitarias que están vivas que dialogan en nuestra contemporaneidad la raíz indígena la raíz afro y la raíz europea que no han dado como se ha querido pensar desde Vasconcelos hasta nuestros días un híbrido una raza cósmica no nada de eso han dado una subjetividad compleja viva donde podemos identificar en nuestra cotidianidad nuestra forma de caminar en nuestra música en nuestra gastronomía donde están los rasgos africanos donde están los rasgos indígenas y donde están en todo caso los rasgos de una venezolanidad contemporánea entonces ponemos a disposición este ministerio para construir precisamente esa identidad de lo múltiple que puede ponerle un freno a la emergencia del fascismo en el mundo que trae como uno de sus peores gérmenes el racismo quiere pretende revivir el racismo hay que luchar simbólicamente éticamente y culturalmente contra un mundo que retroceda fatalmente hacia el mundo del racismo así que vayamos juntos entonces a crear una identidad para la humanidad que se fundamenta en la identidad de lo múltiple muchas gracias bueno seguidamente palabras de el profesor Aristóbulo Isturiz vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela bueno primero que todo yo quiero agradecer la invitación mucha insistencia de la señora embajadora de Sudáfrica y muchas ganas internas yo también de estar de manera que esos dos factores hacen que yo esté aquí quiero traerle el saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro le le dije que iba a estar acá esta reunión era muy importante me dijo que le trajera pues el saludo a todos los embajadores y compatriotas que están presentes pues en este acto yo quiero hacer una reflexión ¿no? presidente Chávez uno de mis compañeros le puso un tweet un twitter donde decía negro es un color la afrodescendencia es una cultura expresión que repite mucho el afro mayor Modesto Ruiz y Chávez lo vio y le contestó ¿no? por eso cuando vi los twitter aquí de Chávez y no vi este este lo debemos colocar también Chávez le puso somos afrodescendientes mi camarada Fidel ¿sabe que mi tatarabuela la negra Inés era hija de un africano? ¡Viva África! todo lo que nuestro presidente hizo y dijo es parte de lo que nosotros somos por eso le diría un espacio para que coloquemos esto ciudadano vicecanciller mira una de las cosas que nosotros nos une es el origen es la raíz pero también nos une todas las consecuencias que hemos pasado todo el proceso que hemos vivido por buscar la igualdad por buscar la justicia social en la lucha contra el racismo nos une tanto como el origen tanto como el origen por eso yo creo que es una lucha que todavía la mantenemos por más que hablemos de la igualdad siempre en la subyacencia hay manifestaciones y expresiones de racismo de desigualdad por eso la lucha debe ser porque se asuma la diversidad solo seremos iguales cuando todo el mundo asuma en su conciencia que somos diversos parece contradictorio pero si no asumimos con seriedad conscientemente que somos diversos no vamos a ser iguales mientras existan estereotipos que traten de imponernos en el marco de un pensamiento único y no se asuma la diversidad siempre va a existir la lucha por la igualdad y la lucha por la justicia social y la lucha por la emancipación debemos asumir y luchar por la diversidad como un valor fundamental para ser iguales en primer término segundo término yo quiero hacer una reflexión frente a lo que hizo el presidente Chávez el presidente Chávez inició un proceso importantísimo nosotros vivimos en Venezuela toda nuestra historia de espaldas a África en Venezuela muy poco se sabía de África bueno los estudiantes de historia pero el pueblo pueblo ya no era muy poco lo que sabía de África hasta que llegó Chávez hasta que llegó Chávez nosotros vivíamos de espaldas al Caribe con Chávez nosotros descubrimos el Caribe nuestro pueblo el Caribe y África el Caribe y África Venezuela estaba de espaldas al Caribe Venezuela daba un salto ¿no? y estaba muy poco relacionado con el propio Suramérica Venezuela era una especie de isla que todo lo veía hacia el norte y en una especie de elevado ¿no? por encima del Caribe hasta llegar a Miami y Estados Unidos esa es la verdad hasta que llegó Chávez duélale a quien le duela Chávez dijo nuestro norte es el sur y nos abrió la cortina del Caribe y empezamos a encontrarnos con el Caribe nos abrió la cortina hacia el sur el resto de los países que ya lo había hecho el libertador Simón Bolívar ambas cosas si no vean ustedes Bolívar en sus momentos más difíciles la primera república derrotado la segunda república derrotado dos derrotas y Bolívar que no se rendía exiliado hacia el Caribe Jamaica y luego una república que nosotros adoramos una adoración especial Haití 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 Venezuela le debe demasiado Haití Chávez dijo por más que hagamos no tendremos nunca con qué pagarle Haití no sé si está la embajadora gracias embajador Haití Haití hace poco celebramos los 200 años el bicentenario de la expedición de los Cayos desde allá en la ciudad de Haití donde Bolívar se fue a rinconar con sus compañeros y encontró la ayuda de ese gran hombre ese gran liberador que fue Petión la primera república negra del continente Haití y allí Bolívar encontró el cariño encontró el afecto encontró la ayuda económica encontró la ayuda en embarcaciones y la encontró la ayuda en hombres a cambio de nada bueno a cambio de nada no a cambio de una gran solicitud que le hizo Petión Petión le dijo te voy a pedir una sola cosa libera a los esclavos libera a los esclavos y Bolívar salió de Haití la primera escala la hizo en Margarita y fue donde por primera vez en la isla de Margarita el libertador lanzó la abolición de la esclavitud como un decreto y luego lo hizo en Carúpano en tierra firme si si el 2 de junio se dice que fue en Carúpano donde Bolívar lanzó el decreto por primera vez pero la primera la primera emisión la hizo en Margarita claro en Carúpano en tierra firme y ahí en adelante Bolívar tomó la bandera de la esclavitud hasta su muerte y fíjense que se trataba de Simón Bolívar para los venezolanos el libertador y Bolívar muere y no se había alcanzado la abolición de la esclavitud porque los mismos compañeros patriotas que luchaban al lado de Bolívar eran dueños de tierra y eran dueños de esclavos problema de intereses económico concreto cuánto luchó Bolívar por la abolición de la esclavitud y era una necesidad porque sin la participación de los esclavos no había independencia pero para ir a la guerra de la independencia tenían que dejar de ser esclavos nadie siendo esclavo va a luchar por la independencia de otro no por la libertad de otro lo primero que teníamos que hacer es que los esclavos fuesen libres por eso fíjense Jamaica Haití en todo el proceso de independencia y Bolívar en esa expedición fracasó y en el fracaso regresó a Haití Betión le dijo en la tercera bala vencida le dio ánimo y lo volvió a ayudar y es cuando Bolívar viene instala su comando en Barcelona en lo que llaman la casa fuerte de Barcelona y luego se va a Guayana y de ahí bueno toda la campaña de Guayana que termina con el triunfo de Carabobo así es que nosotros le debemos muchísimo al Caribe al Caribe africano y le debemos mucho a África nosotros nos enseñaron aquí que la madre patria era España a mí me decían en la escuela la madre patria yo no digo que no sea pero le faltó decir que África también era ¿no? nos faltó decir que África era la madre patria porque nosotros somos tenemos tenemos de indígenas que eran los aborígenes los primeros habitantes los que están los dueños de estas tierras también los conquistadores y los africanos que bueno en las condiciones que fue que nos trajeron aquí a este continente hacer los trabajos más duros ella está a Cuba ¿no? para sacar las perlas los primeros que sacaban las perlas eran los esclavos aguas profundas a buscar perlas entonces nosotros no podemos olvidar todo eso y de esa mezcla bueno es esta república es esta república nosotros tenemos una deuda con África en la constitución bolivariana ¿verdad que decimos esto? en el preámbulo y Chávez lo planteó en la reforma de la constitución la que nos negaron primero en el preámbulo donde nosotros planteábamos la necesidad de quienes conforman la venezolanidad quienes conformaron la república los fundadores el origen de la república que está bien que son ¿verdad? los descendientes de los conquistadores nacidos en Venezuela y que se convirtieron en patriotas ¿verdad? todos venidos de Europa los aborígenes la lucha de Huaycaipuro pero también la lucha de los africanos y sus descendientes y esa parte no aparece en el preámbulo de nuestra constitución y nosotros estamos conscientes no logramos meterlo en la constitución al principio y no logramos colocarlo en la constitución en la reforma que la derrotaron que era una de las pocas derrotas que habíamos tenido la reforma pero la próxima oportunidad que tengamos o en la primera oportunidad que tengamos nosotros estamos conscientes estamos conscientes que debemos colocar ¿verdad? que los africanos y sus descendientes forman parte de la nacionalidad venezolana conforman la nacionalidad venezolana así que a mis hermanos y hermanas africanas que están aquí yo les pido disculpas excusas porque todavía no hemos logrado colocar eso en la constitución y es una deuda que tenemos con África luego dimos el debate en la reforma dimos el debate de la creación de los nuevos espacios fue cuando se habló de la comuna como un espacio haciendo referencia a la comuna de París nosotros planteamos la necesidad de que aparecieran los cumbes hay que ver que es una comuna y hay que ver que es un cumbe los cumbes eran los espacios creados por los esclavos liberados los que los cimarrones los escapados los rebeldes que se escapaban de las haciendas de los dueños y creaban unos espacios junto a otros escapados y allí se reproduce la vida de África en esos pueblos en esos espacios se reproduce la vida de África en la organización política en la organización económica en la organización social en las relaciones sociales en los hábitos en la alimentación en todo era como espacios de África en América creado por africanos escapados de la esclavitud los cimarrones y muchas veces indígenas formaban parte de eso y muchas veces blancos de orilla pobres formaban parte de los cumbes nosotros en Barlovento es la región donde yo nací tenemos el honor de tener uno de los cumbes que duró Mango de Ocoita ese cumbre duró tres años y enfrentó militarmente muchas en muchas oportunidades y estuvo dirigido por un líder que para nosotros es un valor de nuestra historia Guillermo Rivas Guillermo Rivas tres años duró tres años tres años este centro de saberes africanos debe ser para que nosotros seamos capaces de recoger todas esas experiencias dentro de todo este proceso y además difundirlo ser capaces de difundirlo y darlos a conocer con mucho orgullo con mucho orgullo porque la cultura es universal y a nosotros nos han enseñado a ser receptores de las creaciones de otros y a subestimar lo que creamos nosotros y nuestra gente nosotros tenemos que aprender a valorar y a sentirnos orgullosos de lo que es de nosotros y lo que ha creado nuestra gente y sin ningún tipo de complejo ser capaces de asumir y absorber y aprender lo que las creaciones que hayan hecho otros porque la cultura es universal a nosotros tenemos que romper ¿verdad? el hecho de ser solo receptores de las creaciones sino ver con orgullo y valorar lo nuestro por eso yo valoro al CUMBE como una creación como una expresión cultural de organización social de los pueblos política económica y en este proceso histórico los CUMBE tienen tanta importancia como la comuna de París lo digo aquí y lo discuto en cualquier parte en serio este porque es una creación pues una creación una manera de liberarse de liberarse y en eso Guillermo Rivas es un valor pues un valor el presidente Chávez así lo entendió siempre así lo valoró y así nos enseñó yo tuve la oportunidad de acompañar a Chávez en varias oportunidades a África pero una de las más importantes fue cuando Chávez asistió a la Unión Africana en Gambia creo que fue el primero de julio del 2006 y Chávez fue el primero no africano el primer no africano que habló que habló en la Unión Africana fue cuando estaba el presidente de Irán estaba Gaddafi también después fue que yo supe todo el ruido que hubo para tratar de impedir que Chávez hablara en el momento yo estaba allí y no me di cuenta que Chávez iba a hablar en la mañana y hubo presiones de todo tipo para que Chávez no hablara pero no era la primera vez que Chávez iba a África ni era la primera relación y Chávez tenía tiempo con una agenda África desarrollando una agenda bilateral con todos los pueblos los países los gobiernos africanos pero era la ocasión de la Unión Africana y Chávez fue y dio un discurso y estaba en la agenda teóricamente para hablar en la mañana en la instalación y no lo anunciaron el presidente de Gambia fue que le dijo nos explicó pues tranquilo yo voy a dirigir la sesión de la tarde ahí va a hablar un presidente Chávez y el presidente Chávez fue anunciado en la sesión de la tarde pero en ese momento yo estaba allí y no sabía todas las presiones que había ¿verdad? desde afuera frente a todos los gobiernos para que Chávez no hablara Chávez dijo muchas cosas hizo los pueblos africanos elevó toda la riqueza que tenían los pueblos africanos Chávez le dijo África no es pobre África lo que es que está sometida para que otros se apropien de la pobreza de la riqueza de África y ahí manifestó toda la riqueza que tenía África y dijo ojalá podamos nosotros asociarnos todos América y África para el desarrollo gasífero petrolero petroquímico etcétera etcétera los minerales etcétera dejó una agenda para la relación sur-sur dejó una agenda Chávez le dijo allí Chávez lanzó Telesur la primera propuesta fue la televisión del sur para que nos comunicáramos nosotros no podemos comunicarnos nada más que cuando nos encontremos cuando se reúne el asa y después África es África y nosotros somos nosotros no tenemos que tener una relación permanente nosotros tenemos que saber todos los días que está pasando en África y África tiene que saber todos los días que está pasando y Chávez hablaba de la necesidad de las comunicaciones y propuso que esa oportunidad Telesur la propuso Chávez propuso Petro Sur como un ente que tocara más allá del petróleo como el ente económico dijo tenemos que ver la cuestión gasífera tenemos que ver la cuestión minera tenemos que ver la cuestión petrolera juntos para el desarrollo de esas áreas petroquímica gas los minerales Petro Sur propuso la Universidad del Sur y propuso el Banco del Sur Chávez dijo mira nosotros tenemos los países suramericanos y latinoamericanos caribeños 700 mil millones de dólares en el Banco Mundial como fondo de reserva si nosotros si nosotros lo sacamos allá y nosotros lo unimos de un solo Banco del Sur seríamos el primer polo del mundo en una nueva arquitectura financiera bueno Chávez hizo ese planeamiento el Banco del Sur Petro Sur la Universidad del Sur y Telesur con un gran polo del Sur uno recoge en este libro las nuevas relaciones paradigmas de la cooperación Sur-Sur vean ustedes la propuesta del presidente Chávez extraordinaria una agenda completa y esa agenda embajador de Ecuador yo digo que sigue siendo la agenda de laza porque tiene vigencia en materia económica pero también en materia cultural en materia comunicacional nosotros necesitamos una universidad del Sur se necesita o no necesitamos un escenario de relaciones económicas en todo lo que tiene que ver con la minería y la energía que Chávez le daba mucha importancia a esas dos líneas energéticas y minerales entre África y el Sur y colocaba a Petro Sur como gran escenario todo está vigente y yo creo que esta oportunidad de la próxima reunión de la Aza de la cumbre en Ecuador yo creo que todos debemos compartir el planteamiento que está haciendo la propuesta que hizo el embajador es como muy corto el que seamos los países suramericanos con África cuando tenemos hoy la CELAC y el planteamiento que hace interpreto yo el embajador de Ecuador es que sea nuestra América y África el encuentro de nuestra América y África nuestra América llamamos nosotros los países que conforman la CELAC los países del congreso anfitriónico de Panamá en la versión convocada por el libertador en 1826 nuestra América como lo decía además José Martí fue que le puso ese nombre nuestra América entonces debe ser el encuentro de nuestra América y África yo voy a asumir embajador la la propuesta y así se la voy a llevar al presidente Nicolás Maduro yo creo que el presidente debe estar pensando igualito como estoy pensando yo estamos de acuerdo pero no puedo hablar por él me comprometo a llevarle el planteamiento y a ustedes embajadores todos del Caribe y de África y de América que los acompañan en esta iniciativa de verdad los felicito y cuente con nuestro respaldo y con nuestra presencia permanente para el desarrollo del centro y la difusión de todas las actividades que tenga el centro ojalá podamos multiplicar el centro en otras regiones del país que tengamos los espacios desde ya me comprometo a que a buscar el local en Oriente para que tengamos un centro en Oriente muchas gracias a todos palabras del vicepresidente ejecutivo de la república ustedes acaban de atender este centro de saberes de conocimiento americano caribeño y africano entonces será un centro de discusión de cuáles serán las políticas a presentar en la próxima cumbre de ASA que se va a realizar en Ecuador precisamente ha sido una invitación del embajador Rafael Quintero embajador de Ecuador en Venezuela presentar la presencia de todos los países de nuestra América y de África en esta cumbre de ASA que se extienda la convocatoria ha dicho pues el vicepresidente ejecutivo que este planteamiento será presentado al primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros para su aprobación como este centro lo acaba de anunciar también el ejecutivo habrá uno en el oriente del país es la información con ella regresamos Melanie agradecemos a nuestra compañera Jocelyn Jiménez quien da cobertura a este primer encuentro del centro de saberes africanos, americanos y caribeños que contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de la república Aristóbulo Isturi recordemos que este centro fue inaugurado el pasado 4 de abril por el gobierno nacional